Este es un avance informativo de CNM. Comerciantes del mercado Adolfo López Mateos marcharon de la Paloma de la Paz hacia el servicio de administración tributaria. Protestaron por la desaparición del régimen de pequeños contribuyentes que dicen los afectaría gravemente con el incremento de impuestos a la clase popular. Exigieron a los diputados federales y senadores asumir un papel de responsabilidad con los contribuyentes que sufrirán la reforma hacendaria. En esta ocasión fueron 25 las casas retiradas en la Reserva Ecológica del Tezcal. Habían sido construidas improvisadamente. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal desplegó 250 elementos para el operativo. Participaron comuneros. Durante la reunión de gobernanza democrática, el Ejecutivo Estatal y los municipales acordaron aplazar por dos meses más el descuento de las participaciones federales anticipadas al inicio de sus respectivas administraciones. Esto con el fin de no afectar más a las finanzas municipales. Esto y más en punto de las 9 de la noche a través de Canal 119 de Cablemas.